Estamos indignadas e indignados y no vamos a ocultar el sol con un dedo, no lo vamos a hacer, estamos pidiendo justicia y se va a hacer justicia. Y quiero decirles a ustedes que no estamos ni cruzadas ni cruzados de brazos, este gobierno está haciendo lo suyo. Desde el ámbito de la competencia de cada una de las dependencias, la Secretaría de Relaciones Exteriores está coordinando acciones muy claras respecto a un contacto con las cancillerías de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Venezuela para transmitir los pormenores de la situación y coordinar acciones para atender y cuidar la comunicación institucional y combatir la desinformación.